La última vez, a esto que ha sido vuestra casa durante tanto tiempo, al menos seis años, este curso ha terminado para vosotros y cuando menos podríamos calcularlo como un curso peculiar. Dentro de esta peculiaridad tenéis esta separación, no está la graduación a la que estabais acostumbrados los otros años y casi lo más notable es la falta de vuestros padres, abuelos y amigos en esta ceremonia que normalmente para vosotros suele ser enfriable. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.